Nos hemos organizado para ver festividades y por ahí con la colaboración de las escuelas, del colegio, tutorial y por ahí los más compañeros que nos han acompañado para esta pieza del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros hemos sacado propiamente de nuestros recursos y para pasar las pistitas porque no es solo el señor alcalde que nos colaboró con todo el disco móvil y nada más. Por ahí encuentro de deporte, por ahí en fútbol como ahorita está llevándose a cabo y el gole que todavía también nos falta realizar más luego. Para que la gente se distraiga un poco en nuestras festividades, para que los que vienen se sientan bien de nuestro barrio aquí. Me siento muy contento, muy agradecido con la participación de la ciudadanía que nos ha venido a acompañar y de todos los demás asistentes que nos han acompañado, San Andrés, de todos los alrededores del barrio de la diversión. Igualmente se les agradece a los señores comerciantes que también nos han acompañado, puede ser mejor que los comerciantes, mejor que ahora en este año. Y también pues aquí en el centro ya un poco más se facilita para ellos también y para todos los amigos que nos vienen a visitar. En la situación de que ya con esos trabajos que se están presentando, haciéndonos, ya se mejoró el barrio mejor. Las calles están ya supuestamente terminando de adoquinar y vemos que están mejor de lo antes y ojalá que Dios quiera que para el próximo año esté mejor de lo que estamos viendo hoy en esta vez.